The Urban Flow 507.net Giancarlos DJ Giancarlos DJ Y recorrer todo su cuerpo con el mío Sentirle Hoy soñaré Tener un nuevo amor Que su pensamiento duerma la palabra amor Y que despierte con mis besos toda mi pasión Hoy soñaré Tener un nuevo amor y descubrir Que he sido yo el primero en darle todo Sentir ternura en cada anochecer Besar sus labios por primera vez Tener un nuevo amor y descubrir Palabras de amor no sabe decir Mirar el fondo de su soledad Que se despide sin volver jamás Y darle siempre más, mucho más Darle más, darle mucho más y más Sentir que puedes amarme Hoy soñaré Tener un nuevo amor Que no tenga cicatrices en su corazón Que no sepa de tristezas y desilusión Hoy soñaré Tener un nuevo amor y descubrir Que he sido yo el primero en darle todo Sentir ternura en cada anochecer Besar sus labios por primera vez Tener un nuevo amor y descubrir Palabras de amor no sabe decir Palabras de amor no sabe decir Mirar el fondo de su soledad Que se despide sin volver jamás Tú, tú, la mujer especial eres tú La que yo imaginé eres tú Mi amiga sincera eres tú Yo, yo, tu amigo de verde Ese soy yo El amante ideal Ese soy yo El hombre que soñaste Ese soy yo Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú me necesitas Ese soy yo El que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amante o tu amante Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Todavía quedan restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama su silueta Se dibuja cual promesa De llenar el breve espacio En que no está Todavía yo no sé si volverá Nadie sabe el día siguiente lo que hará Rompe todos mis esquemas No confiesa ni una pena No me pide nada Cambio de lo que da Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas Más entrega cual que hubiera Solo un día para amar No comparta una reunión No comparta una reunión Más te gusta la canción Que comprometa tu pensar Todavía no pregunté Te quedarás Temo mucho a la respuesta De un jamás La prefiero compartida Antes que vaciar mi vida No es perfecta Más se acerca A lo que yo Simplemente soñé Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar De tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados del sudor Y regresando de la fantasía Que produce Hace el amor Y tu olor Se adhiere a mí Como la hierra Y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Mis cabios Mis manos Mis dedos Mis dedos Mi espalda Mi pecho Y mi pelo Y en una nube Parece que vuelo Porque todo me huele a ti No me hace feliz Ni es cómico Que me haga sentir Un anónimo Si no soy para ti Puedes decírmelo Pero ya no me trates así No soy de plástico Si me acerco a ti No hay respuesta No Y el amor no tocó Nuestra puerta y yo Puse todo de mí Pero llegó el adiós Porque ya me cansé Y hoy aquí Ya nunca vemos dos Cuando ya no tenga Nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti Porque no es mi estilo Si la ocasión requiere Tu nombre en la mesa Despreocúpate Que yo respetaré Tu ausencia Junto a ti Hay emociones Que aparecen en mi piel Ya, Carlos DJ Un nuevo amanecer Es muy pronto aún Pienso Junto a ti Hay mil palabras Que no puedo comprender Solo te pido tiempo Para conocer Si esto es realidad O sueño Nuestro amor esperará En una eternidad Nuestro amor esperará Si es real No habrá más duda No me pidas Odio Junto a ti No existe tiempo Ni distancia Ni lugar El sentimiento No se eleva Más allá De la realidad Saber Nuestro amor esperará Nuestro amor esperará Una eternidad Nuestro amor esperará Sé muy bien Que esperará Que esperar hasta el fin Resistirá Nuestro amor esperará Nuestro amor esperará Cuando el amor se acaba No hay más pasión Llega la soledad Que invade el corazón Uno se siente tan triste Uno se siente tan solo Uno presiente que ella Tiene otro amor Por eso trato de buscar En otro amor El calor que nunca encontré En ti Me dejaste tan vacío Tu cariño Tu cariño no era mío Se ha cansado de luchar Mi corazón Y me refuelo en la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y mi alma me pregunta ¿Cómo podré olvidarte? ¿Cómo podré olvidarte? Desde el tiempo Ese amor no queda nada Comprendí que no me amaba Hay que triste hacer querer Cuando el amor se acaba Yo te di lo que soy, no lo supiste ver, tan solo pedía Tú no me querías, hoy lo pudo entender Del amor no me enseñaste mil fantasías, alejaste mi temor Me enseñaste que las cosas buenas las superan lo mejor No hay que fingir el amor, se refleja así espontáneo Olvidando mis desas y agravios del tiempo con este precioso acuerdo Una plaza, una plaza, entrando en exas y amor Perdemos la cabeza sintiendo que los grandes problemas se hagan más pequeños Que seremos de todo lo que fue como un universo nuevo Ante las dificultades de esta vida aprendimos a ser fuertes Me diste esperarse nuevas fuerzas con tu forma de quererme No hay que fingir el amor, se refleja así espontáneo Olvidando mis desas y agravios del tiempo con este precioso acuerdo Y abrazas, empresas, entrando en exas y amor Perdemos la cabeza sintiendo que los grandes problemas se hagan más pequeños Y hacemos de todo lo que fue como un universo nuevo Tómame en tus brazos, embriágame de amor Y llena mis sentidos de ti Con tu boca pequeña dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento de tanto amar me amaba Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún le temo Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hace sentir que no es la única mujer Borre sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre Y hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Aparentemente eras tan feliz Que yo no me atrevía ni a pensarte Muchos me dijeron Que encontraste al fin Aquella otra mitad que un día soñaste Evidentemente Solo fue un error Aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo No se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda No se que mentira le digas Si tu sabes que al llegar Aún te tienda el corazón Aparentemente tu le quieres Tu le amas Pero si esta casa hablara Le diría lo contrario Aparentemente Aparentemente estas ganas De tocarnos De sentirnos De encontrarnos Fue creciendo con los años Evidentemente Si hoy te abrazas a mi Es que junto a el No eres feliz Si tu me dieras nuevamente El privilegio De ser el dueño de tu amor Y tus caricias Te asombrarías Te asombrarías de saber Que aún te quiero Que sigues siendo el objetivo De mi vida No ha habido nadie que te arranque De mi alma Porque mi mente sigue intacto Tu recuerdo Extraño tanto aquel amor Que tu me dabas Que tu me dabas Que ya mi vida no es la misma Sin tus besos Quizás porque eres La única Que vive aún en mi corazón Sueño Sueño tener la oportunidad De reconquistar tu amor Tú sigues siendo La única Pero parece que lo mío Es solo un sueño Porque al buscar una esperanza En tu mirada Hallé tan solo la respuesta Del silencio Diciéndome Diciéndome que ya por mí No sientes nada Quizás Quizás porque eres La única A quien de veras He amado así He abandonado La búsqueda De alguien que me haga Olvidarte a ti Quizás porque eres Quizás porque eres La única Que vive aún en mi corazón Sueño tener la oportunidad De reconquistar tu amor Tú sigues siendo La única Música Música Eres tú Luz y presente Mi mente muy llena de amor Eres tú Quien ha llenado Mi vida de gran ilusión Y al despertar De un falso sueño Por encontrar Por encontrar Y aún te quiero Que me dejaste así Que me abandonaste así Y sabes que ya no podría Vivir sin ti Quiero saber Si por haberme enojado Una vez te ofendí No soy infiel Pero parece que todo es en contra de mí Que lograron con maldad Nuestro fracaso Y sin pensar Todo ha pasado ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me abandonaste así? Si sabes que ya no podría Vivir sin ti Quiero volver Mi vida Quiero volver A sentir esa llama De calor y pasión Quiero volver Mi vida Quiero volver Hay que entender La importancia del amor Mi corazón Lleno de grande nostalgia Y de tanto dolor Quiero volver Quiero Quiero volver Con la paz Quiero volver Quiero obtener Quiero haber Contigo ahora, amándote hora tras hora Que me dejaste así, que me abandonaste así Sabes que ya no podría vivir sin ti Quiero volver, mi vida quiero volver A sentir esa llama de calor y pasión Quiero volver, mi vida quiero volver Hay que entender la importancia del amor Hay que entender la importancia del amor Quiero volver a tus brazos otra vez Sentir tu pecho junto al mío y llenarnos de placer Quiero volver a tus brazos otra vez Sentar a tu lado todo el tiempo y tu cuerpo poder yo recorrer Quiero volver a tus brazos otra vez Por las noches unidos de piel a piel Y tus deseos sentiré Quiero volver a tus brazos otra vez 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 Si antes está en tu falso sueño por encontrar que aún te quiero Quiero volver a tus brazos otra vez No importa la distancia ni el tiempo que sea Aunque nadie me lo crea Dile a esa muchacha que es bueno TheUrbanFlow507.net Quiero volver a tus brazos otra vez Tu linda hoja quisiera besar Y tu cuerpo lindo poder acariciar Quiero volver a tus brazos otra vez Siempre te llevo en mi mente, en mis sueños Y por eso quiero volver 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 TheUrbanFlow507.net Giancarlos DJ